Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola lociendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto viene el compás. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y te saludó, pero después se acercó a mí, me dio un abrazo en aquel lazo y morí. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, llegué al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó, pero después se acercó a mí, me dio un abrazo en aquel lazo y morí. La cubanita lloraba triste de verse sola y en la cama. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó, pero después se acercó a mí, me dio un abrazo en aquel lazo y morí. ¡Ay, qué placer sentía yo!